Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a continuar con este maravilloso juego que empezamos hace bastante. Quería hacer una segunda parte, pero se me olvidó, así que hoy he visto en el móvil que tenía el juego y he dicho ¿Por qué no lo continúo hoy mismo? Así que vamos a continuar. Lo que teníamos que hacer en este juego, por si no os acordáis, era dibujar exactamente lo que hacía falta para solucionar la vida de las personas. Bueno, en este caso es un gato, no es una persona, pero para solucionar la situación que nos aparece en el juego. No olvides suscribirte para llegar a los 200.000 suscriptores. Ahora, por ejemplo, tenemos a un niño que está llorando, no comprendo qué le pasa. La verdad, ¿qué le hace falta? Una... ¡Ah! A lo mejor... ¡Ay! Vale, lo que sí que me gusta de este juego es que te sale el color de lo que tienes que dibujar. Entonces te da una pista bastante estupenda. Yo creo que si es de color rosa, quizá lo que quiere es, por ejemplo, un caramelo, ¿no? Esto es un caramelo, bueno, lo he dibujado un poco raro, pero... A ver... ¿No? ¿No es esto? No, me dice que no es. Pues una piruleta podría ser, ¿no? Espera un momento, a ver cómo la dibujo. Así... ¡Taratatán! ¡Sí! ¿No? ¡Sí! Dime que sí. ¡Dime que sí! ¡Sí! ¡Qué estupendo! Me dice que lo he hecho muy, muy bien. Ah, y una cosa, que el otro día me acuerdo que había por aquí diferentes pinceles que podemos desbloquear. Y entonces a mí me gusta, por ejemplo... ¡Ay! ¡Qué monos son todos! Quiero la plumita, vale. Esto estupendo. A ver si desbloqueo el resto. Creo que tengo que ir... No me acuerdo cómo se hacía. Eh... Superando niveles, supongo. Y también el marco. Podemos elegir cuál elegir... ¡Ay! ¡Me gusta mucho este amarillo! Pero no lo puedo desbloquear aún. Así que bueno. Eh... Voy a usar el único que me deja, que es este, el que está por defecto. Y de goma de borrar... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¡Ah! Hay una opción que es borrar en vez de dibujar. Bueno, estoy flipando. Dejadme en los comentarios si queréis que empiece con esta otra opción del juego. Mirad, estoy en el nivel 1 aquí, que es para borrar cosas. O sea, tú borras las cosas que en teoría solucionarán la vida de las personitas de aquí. Yo de momento sigo con dibujando. Entonces, este hombre está un poco confundido. No sé qué le pasa. Hay una banqueta aquí. Quizá hace falta un piano. ¿No? A ver... No. O sea, no entiendo nada. Es como que este taburete me recuerda al taburete de un piano. Entonces, lo que hace falta aquí es un piano. Pero no. No sé. Quizá le hace falta un sombrero. No tengo ni idea. No sé. ¿Qué? ¿Hace falta algo aquí? Un... Una... Un... Un... A ver... Una... No sé. ¿Qué le hace falta? ¿Qué es esto? No sé. El sol. Por ejemplo. Me hace falta un poco de sol. No. Una... Una flor. Es que estoy totalmente perdida en este... En esta opción, ¿eh? O sea, no sé. ¿Qué le hace falta? Ay, por favor. A ver. Se pueden utilizar pistas. Por si no os acordáis, puedo darle a la bombilla esta de aquí y me da una pista. Pero quiero hacerlo yo sola. A ver. Quizá quiere sentarse y no sabe cómo. No. No tiene ningún sentido. No sé. Siéntate aquí. No sé qué tengo que hacer. Voy a usar una pista. Dumble. Vale. Esto en inglés significa una pesa, me parece. De... Como de gimnasio. Vale. Sí que es verdad que tiene pinta de estar bastante fuerte. Bastante musculoso. Así que seguramente le hace falta... Pues eso. Una pesa. Pero no entiendo muy bien la situación. O sea, no entiendo. No entiendo por qué... ¡Oh! Lo he hecho perfectamente. Casi. Lo he dibujado clavado. Vale. Iba a decir. No entiendo por qué el taburete está ahí. Pero ahora lo entiendo. Pues para hacer las pesas. Me ha costado bastante. Pero bueno. Vamos mejorando. A ver. ¿Esto qué es? Es un robot. Le hace falta como... Otra cosa. O sea, como los ojos, ¿no? Son como... Son como los ojos del robot realmente. Vale. Perfecto. Lo hemos hecho muy bien. Este hombre está enfadado por el símbolo que veo en su cabeza. Porque está viendo una película romántica. Y él... Ah. Él está pensando en fútbol. Pues... ¿Qué hago? ¿Le quito la tele? No sé. Se la apagamos así toda oscura. Y así pues ya no se agobia viendo la película romántica. Por lo que veo no le gustan las películas románticas. Pero creo que esto no va a ser. No. Ah. Vale. Pues quizá puede cambiar de canal con un mando. A ver. Y así puede poner el fútbol. Bueno. Esto es un mando. En teoría. Lo he dibujado un poco mal. ¿Eh? Es como que dice que lo tengo que dibujar en otro sitio. Porque también tienes que dibujarlo, creo, en el sitio exacto para que tenga sentido. Pues bueno. Se lo pongo en la otra mano. Aquí. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿no? No. ¿Cómo que no? A ver. Y si hago un mando así. Como más... No sé. No entiendo. ¿Cómo lo puedo? ¡Bien! Sí. Lo he hecho perfectamente. Ya se ha quedado viendo el fútbol. Súper contento. Vale. Este me suena. Creo que ya lo hemos hecho en algún momento. Le hacía falta el botón. Perfectísimo. A este... Este es muy fácil. Está pescando. ¿Y qué hace falta? Pues un pez. Obviamente. Lo he dibujado muy mal, ¿verdad? Sí. Lo siento. Vamos a volver a hacerlo. Ay, Dios mío. Lo estoy haciendo muy mal. Perdón. Ya en el anterior vídeo me costó un poco. Porque hay veces que no dibujo muy... Pero ahora sí. Ahora lo estoy haciendo perfectamente. Entonces. Aquí hay un niño. Que está en el agua justamente también. Y hay unos peces. No sé. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Ya sé. Está pobre. Que no puede respirar. Así que quizá le hace falta pues lo típico de esto. Como para respirar debajo del agua. ¿Verdad? ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué es esto? Si veo un vídeo puedo desbloquear el... No sé. El marco este que tiene los celos. Aunque no es muy bonito la verdad. Pero bueno. Para tener algo diferente. Bien. Lo hemos desbloqueado. Ahora los dibujitos saldrán con este... Estos celos aquí a los lados. Que queda como mucho más original. Así que me encanta. Vale. Aquí tenemos a... ¡Ay! Es E.T. E.T. Con el dedito. ¿Y qué le hace falta? Pues... Eh... La... ¿Casa? No. Vale. He pedido una pista porque no... No lo estaba entendiendo demasiado bien. No sé lo que le hace falta. Y aquí me pone que es como que necesita un platillo volante. ¿Como así? Supongo que sí. Sí. Correcto. Ah. Para volver a su casa. Claro. Todo el sentido del mundo. No sé por qué no me estaba saliendo. Pero bueno. Vale. Aquí tenemos a un hombre que tiene a un ladito del hombro un demonio. Y supongo que para que sea buena persona también. O sea, para tener... Sí. Hace falta un ángel. Lo estamos pensando todos. Correcto. A ver cómo dibujo yo ahora un ángel. Mira. Lo voy a dibujar así y espero que me lo cuente como bueno. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Y así el demonio se va y le hace caso a el angelito. Vale. Aquí tenemos a un hombre que está pobrecito perdido. en medio de una palmera de una minúscula isla. Así que quizá lo que le hace falta es que en el fondo, o sea, que cerca haya como una montaña a donde ir. No, no es eso. Ah, no. Un barco. Un barco seguro. Seguro que le hace falta una barquita o algo. Algo para poder... Uy, lo estoy dibujando muy mal. Por favor. Así. Y así pues puede escapar. Coge el barquito. Vaya barquito más raro. Por favor. Esto no parece un barquito. A ver. ¿Y si lo hago así? ¡Tarán! No, tampoco. ¿Cómo lo hago? ¿Así? ¡Sí! Una barca. Estupendo. Uy, este chico pues está llorando de un ojo y le falta otro. Así que vamos a dibujarle otro ojito. Ah, no. Sin llorar. Perdón. Un ojito normal. Bueno, ahí. Lo puedo dibujar bien a la primera. Gracias. Bueno, más o menos. Un ojito y ya está feliz. Aquí tenemos unos edificios con un sol. No. Es de noche. Y esto es la luna. No entiendo. ¿Por qué? No estoy comprendiendo. Hace falta tapar un poco este lumaken que está dando esta luna. Pero esta luna es como muy rara. No entiendo. No estoy comprendiendo nada. O sea, sé que tiene que ser algo referente a la luna o al sol. Lo que sea esto. Pero no sé el qué exactamente. No lo entiendo. ¿Otra nube por aquí? ¿Mejor? ¿Así? ¿No? Vale. No sé. La verdad que estoy perdidísima. Voy a pedir una pista. Murciélago. ¿Qué tendrá que ver un murciélago? Dibujo un murciélago y ya está. No entiendo. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Y aparece un gato? No. No estoy entendiendo. No estoy comprendiendo. No comprendo este... No. Por aquí tenemos a alguien que parece que es su cumpleaños por el gorro que lleva. Pero está enfadado porque no hay nada en su plato. ¿Qué hace falta? Una tarta. Uy, pero la ya sabes dibujar tartas. No. Vale. Una hamburguesa. Quizá no quiere tartas. Quiere... Pero es azul. ¿Por qué es azul? ¿De qué? O sea, ¿qué puede ser que sea de color azul? El anterior me ha costado. No lo he entendido. Este tampoco. Cada vez se complica más. Se nota que estoy en el nivel 80. Increíble. A ver. Sí que creo que tiene que ser una tarta. Voy a volver a intentarlo. Por ejemplo, así y con una velita. ¿No? Como de... ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Lo he hecho perfectamente. ¡Ay! Está soplando la vela. ¡Hala! ¡Qué bien lo he hecho! Me parece increíble. Este me suena mucho. Ya lo he hecho en algún sitio o algo parecido. Aquí lo que le hace falta es el diamante para que esté contenta. Que sí, que sí. Que yo esto lo he hecho. Esto le hace falta al diamante para que esté contenta con el anillo. ¿Cómo que no? Si lo hago así... Así seguro que sí. Parece más un anillo. ¡No! Pues... ¿Por qué no? No entiendo. A ver. ¿Y así? Es que no estoy entendiendo. ¡No! La verdad es que ya estoy perdidísima. No entiendo nada. Eh... Pues mira, sonríe. ¿Qué te parece? ¡Ja! ¿No? Vale. Pues... Es que de verdad estoy convencida que es un diamante lo que le hace falta. Algo en el anillo para estar feliz y completo el anillo. ¡No lo entiendo! ¡No me deja! A ver. ¿Y así? Es que no sé. Estoy haciendo el diamante al revés. Ya estoy desesperada. No sé qué tengo que hacer. No lo estoy entendiendo. ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! O sea, es súper exigente este juego. Tienes que hacerlo, pues no sé, perfecto. Aunque no me ha salido muy perfecto. ¡Ay! Este candado está muy triste. Y yo creo que es porque le hace falta... Sí. Correcto. Es amarillo. Así que lo que le hace falta es una estupenda llave. Así... Bueno, lo he hecho bien. No sé. Yo creo que se entiende, ¿no? ¡Sí! Genialísimo. Vale, aquí... ¿Esto es un hada? No estoy entendiendo. ¿Por qué puede volar? ¿Por qué tiene alas? Esos son alas, ¿no? Lo que no entiendo... ¿Qué es esto? ¿Una piruleta? Una... Una flor. No lo entiendo. ¿Y por qué está triste? Es que no lo entiendo. Yo creo que esto es una piruleta. De verdad. Creo que es una piruleta. No sé qué tiene que ser. No lo sé. Así. No lo estoy entendiendo en absoluto. Un vaso. Le hace falta un vaso. Es la cañita y le hace falta un vasito. ¿No? ¿Tampoco? Ay, no sé qué es. Hoy me está costando muchísimo. No sé si es que no es mi día. Pero dejadme en los comentarios si vosotros lo estáis adivinando. Si vosotros sabéis lo que dibujaríais aquí. Porque yo no tengo ni idea. Así que voy a pedir otra pista. ¿Una estrella? ¿Le hace falta aquí una estrella? Bueno, a ver. Voy a dibujarla. Es que no sé cómo dibujarla para que me la cuente como bien. Yo creo que así ya está, ¿no? Una estrellita. Y perfecto. Sí. Era la varita lo que le hacía falta. No lo había entendido. Lo siento. Ahora ya sí. A partir de ahora me voy a concentrar un poco más. Venga. Ahora voy a desbloquear este marco de aquí. Que tiene como forma de tablet. Qué guay. Qué original. A ver cómo queda. Oh, bastante, bastante mono. Muy adorable. Ahora tenemos a este hombre de aquí que está leyendo. Pero le pasa algo en la cabeza. Porque creo que no ve bien. Porque está así con los ojos como no veo nada. Así que le voy a dibujar unas gafas. Seguro que es eso. ¿A que sí? Sí. Estupendo. Estamos mejorando. Quiero ver un momento si puedo desbloquear algún lápiz. ¿Por qué no puedo? Quiero un boli nuevo. Por ejemplo, esta zanahoria. Me parece como muy divertida. Bueno, pues nada. Continuamos. Y aquí tenemos el hada madrina de antes que hemos dibujado. Y está en la cama. Y parece ser que falta algo. Falta una almohada, ¿verdad? Voy a intentar dibujarla igual que la otra. Y a ver si así me la cuenta como buena. No, ¿por qué? Pues no sé. Quizá. Es que no sé. No sé qué tengo que hacer. No lo sé. Estoy muy perdida. Este juego hoy me está costando un montón. Tengo que tapar la cama. Por ejemplo. No, tampoco. Es que, ¿qué pinta un hada madrina en esta cama? Que está medio hecha, sin hacer. Es que no lo entiendo. Yo estoy convencida de que hace falta algo aquí. ¿Pero el qué? Ah, creo. Un momento. Claro, la almohada está como... Ah, a lo mejor es la encargada de poner como el dinero del ratoncito Pérez. Entonces hace falta, pues no sé, un billete o una moneda. En la almohada. Porque la almohada está como a un lado. Entonces, no sé. ¿Puedo dibujar una monedita así? No. ¿Y si simplemente dibujo el símbolo del dólar? Como diciendo, aquí hace falta dinero. ¿Cómo que no? No lo entiendo. Si es que ya no se me ocurre nada más. En mi cabeza han pasado mil opciones. Pero no sé qué puede ser. Vale, pues a lo mejor no hace falta el dinero. A lo mejor hace falta el diente. El diente. Para que... Bueno, a ver cómo dibujo yo aquí un diente. Esto es un poco... Uy, yo no me acuerdo cómo son los dientes. No sé dibujarlos. A ver, creo que hace así, ¿no? Un poquito... Así... Una muela. ¿Eh? Pero si me ha dibujado... O sea, he dibujado una muela y me ha salido el billete. No entiendo. No comprendo. Ah, bueno, claro. Lo que hacía falta era la muela para que el hada se lo llevase y apare... Ah, y le dejas el dinero debajo de la almohada. Madre mía, lo que me ha costado este de aquí. Bueno, seguimos. Ya me voy a convertir en una experta en este juego, ¿eh? Estoy convencidísima. Vale, este es un ladrón, por lo que veo. Y aquí hay como monedas, billetes... Entonces, ¿qué hace falta para poder llegar a este lado de aquí? Tenemos que ayudarlo al ladrón, aunque no me apetece mucho. ¿Hace falta algo aquí para que pueda pasar? Creo que será muy complicado dibujar algo que pueda destrozar esta... Bueno, a ver si tacho la pared. ¿Desaparece? No, vale. Pero como nos aparece mucha tierra, mucho suelo... Entonces creo que tengo que dibujar algo para hacer un agujero en el suelo así. Pero no sé el qué. Eh... No, no, no sé. Y es de color rojo. Pues es que yo creo que es una pala, ¿eh? Lo que le hace falta, de verdad. No, no... O sea, creo que no hay otra opción. A ver... ¡Sí! ¡Bien! Oye, lo he hecho súper bien. Mira, y se ha ido y no ha quedado absolutamente nada. ¡Ay, está llorando! Eh... Yo creo que lo que hace falta aquí son unas... O sea, es el fuego de las velitas para poder soplarlas. ¡Sí! Uy, uy, aquí tenemos a un lobo. Y creo, como veo que hay mucho cielo, lo que hace falta aquí seguramente es el sol para que se convierta en un humano. Porque seguramente es un hombre lobo. ¡Sí! ¡Ay! Pero se ha convertido sin ropa. ¡Ay, tiene moquitos! Le hace falta un pañuelo. ¿Pero cómo dibujo yo un pañuelo? No lo sé. Eh... ¿Cómo lo hago? Así. Esto es un pañuelo, ¿vale? No, quizá le hace falta el agujero de la nariz. Porque es que no tiene agujero. Mira qué bien le queda. Pues no, tampoco. ¿Qué solucionaría la vida de esta persona que tiene un moquito en la nariz? ¿Cómo se lo quito? Pues no lo sé. Con el dedo, quizá. Dibujo aquí una mano. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Era eso? Lo estaba haciendo totalmente en broma. O sea, flipo. Flipo muchísimo. Vale. Ahora, ¿qué es esto? Esto parece un mechero, pero no. O sea, es un... ¿Qué es? Le hace falta... ¿Estáis de acuerdo conmigo que aquí le hace falta una nariz en la cara de esta chica? O sea, no tengo ni idea de qué significa esto de aquí que tiene en las manos. Pero una nariz seguro que le hace falta. ¿Por qué no me lo cuenta como bueno? ¿Qué es si no es eso? No sé qué puede ser. Voy a pedir una pista. Hace rato que no pido pista. Nariz. ¡Pero si lo he dibujado! Ay, no me lo puedo creer. He malgastado terriblemente la pista. ¿Por qué no me lo cuenta como bien? A ver, que no soy una experta dibujando narices, pero no sé. Digo yo que... Que, 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 que... Es algo así, ¿no? Se entiende. Se entiende como nariz. ¿Cómo lo hago? ¿Y si hago la nariz redonda? ¿Tampoco? De verdad que estoy perdidísima. Hay muchos tipos de nariz. Esta, esta, esta más redondita, una más puncia aguda, una más pequeñita, un simple agujero. Pero es que no me cuenta nada como bien. Pues nada, voy a darle a otra pista, aunque en realidad ya no sé qué pista me va a dar. Pero le voy a dar. A ver qué pasa. Vale, me dice cómo tengo que dibujarlo. Pero, ¿qué clase de nariz es esta? Ah, que tampoco me la da por buena. Bueno, este juego ya está fatal. Así que nada, le voy a dar a skip. Lo paso, no puedo más. Ay, Dios mío. Yo creo que aquí lo que hace falta es una luz para que... O sea, para poder ver un poquito. No, no. Vale, quizá lo que tengo que dibujar es una... Una bombilla, puede ser. Algo así. Bueno, esto es una bombilla. Uy, qué rara la he hecho. No, tampoco. Ay, madre mía. Estoy segura que lo que hace falta aquí es una luz. Una lámpara, una bombilla, una... Un interruptor, algo. Pero estoy muy segura de que hace falta eso para que se encienda. Pero no me hacen caso hoy en este juego. Ya veréis, voy a pedir la pista y seguro que me pone algo de luz. Literalmente pone aquí bombilla. ¿Veis? Es eso lo que hace falta. Vale, pues voy a dibujar exactamente la bombilla que tenemos aquí de ejemplo. Bueno, exactamente lo estoy intentando. Eh, así y así. A ver... Por ejemplo... Una cosa así. Uy, esto parece una avispa, ¿no? Anda, pues me lo ha contado como buena. En fin, unos gatitos monísimos, por cierto. Voy a dejarlo por aquí porque, como veis, el juego y yo hoy no nos estamos entendiendo muy bien. Voy a dejar que el juego descanse un poquitín, yo también, y volveremos. Y cuando volvamos estaremos los dos con mucha más energía y nos caeremos un poco mejor. Y me he quedado con las ganas de poder desbloquear algún boli de estos. No he podido. A ver si lo hago en el siguiente vídeo. Y también tengo ganas de probar el juego en el cual tengo que borrar las cositas. Dejadme en los comentarios si queréis que continúe en otra parte y con este juego. Bueno, dejadme en los comentarios lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!